Y vamos a Mercierome, espero haberlo pronunciado bien. Una paticería francesa que me recomendaron mucho. Es un lugar muy chiquito pero no van a poder creer todas las cosas que tienen. Acá les hice un primer plano del famosísimo Claire francés. La parte de atrás tiene la panadería de lo más clásico, como saben yo soy más team salado. Así que arranqué esta degustación con un sanguchito de salami y pepinillos. Como ven mi familia también me siguió. Probar todo está alrededor de 3 y 5 euros. Es increíble que los franceses se pidan solo una baguette, miren a este chico. Nosotros nos pedimos una especie de tarta de lemon pie. Y yo algo que vi que tenía crema con frutos rojos, matecitos para matar un poco lo dulce. Porque a Flor no le gustó tanto el dolimón. Y sinceramente es todo muy rico pero extremadamente dulce por lo menos para mí. Esto después probé un milhoja y los éclair, uno de café y otro de chocolate. Eso sí, pruébenlo porque es una bomba. Generalmente como ven acá chorrea todo de almíbar. Todo tan dulce que solo probamos la mitad de cada uno y se lo regalamos a mi familia. Último plano de las cosas antes de irnos. Ahí está el milhoja de caramelo que les dije que probé. Me voy a ir de Francia sin probar una magdalena. Me la compré para llevármela en el viaje. Esto sí que la verdad que se nota mucho la diferencia. 10 kilos de manteca pero una bomba.